Hoy fue noticia en la gobernación del Huila, la entrega de 10 ambulancias para 10 municipios del departamento por parte del gobernador Luis Enrique Duzán López y el ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez. El encuentro Swiss Contact Suiza y Colombia, aliados por un cacao sostenible. La llegada de la Vuelta al Sur al departamento del Huila, recibidos por el ministro de Salud Fernando Ruiz, la viceministra del Deporte Lina María Barrera y el gobernador del Huila Luis Enrique Duzán López. El puesto de mando unificado nacional para el seguimiento y socialización de avances del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, presidido por el gobernador del Huila y el ministro de Salud. Y los cinco municipios del Huila que serán beneficiados con el Pacto de Producción, Protección e Inclusión. Lo que será noticia mañana, la catación de café especial huilense desde Roma con transmisión desde el recinto ferial Laborágine. La premiación de los microlotes de café que fueron enviados a Italia en el marco de la Feria Internacional de Café, Cacao y Muestra Agroturística. La partida de la tercera etapa de la Vuelta al Sur Huila-Tolima desde la ciudad de Neiva con destino al municipio de Nátaga. Gobernación del Huila Gobernación del Huila Gobernación del Huila Gobernación del Huila Gracias.